10. Rey Salomón. El Rey Salomón fue el famoso gobernante bíblico que estableció el primer templo de Jerusalén antes de que los babilonios lo destruyeran en el año 587 a.C. Salomón es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, también llamada Biblia Hebrea. Él era el hijo de David, el mismo David que derrotó al gigante Goliat. Gobernó sobre el Antiguo Israel, era extremadamente rico y sin embargo también muy sabio. De hecho, la sabiduría de Salomón solo fue superada por la sabiduría de Jesús de Nazaret. En el Corán, Salomón es un profeta islámico. Algunas de las sectas religiosas incluso lo consideran un mago y un exorcista, y durante los últimos 250 años, Salomón ha sido una gran fuente de intriga. Para los historiadores, comprender la verdad del Rey Salomón siempre ha sido una tarea difícil. Supuestamente fue un gran constructor y fue responsable de muchos proyectos de construcción en todo el cercano oriente. Pero, según el profesor Tom Mayer de Bible Shasta College and Graduate School, hay poca evidencia física de las supuestas grandes hazañas del Rey Salomón. Al menos, había poca evidencia física hasta algunos descubrimientos recientes. Hay arqueólogos que encontraron características de construcción similares a las tres ciudades de Hazor, Megiddo y Gesser. Estas son las tres ciudades que, según la Biblia, el Rey Salomón levantó al mismo tiempo que levantaba el primer templo. Las ciudades se construyeron como importantes centros administrativos a lo largo de los cruces de carreteras y una carretera muy transitada. Tom Mayer comparó las tres ciudades con Nueva York, Chicago y San Francisco, ubicadas a lo largo de la autopista US-80. Las características similares de los edificios muestran que alguien construyó las tres ciudades aproximadamente al mismo tiempo. Parecen haber sido construidas durante el reinado del Rey Salomón, lo que podría comprobar los relatos bíblicos de los grandes proyectos de construcción de Salomón. Número 9. La Caja Fuerte de Pompeya. Algo misterioso sucedió hace 2.000 años. En un suburbio rico de Pompeya, justo cuando el Monte Vesubio entró en erupción en el año 79, cubrió la ciudad italiana de roca fundida y ceniza caliente. Se produjo un robo. Sucedió mientras la erupción estaba en curso y los ladrones oportunistas intentaban saquear lo que podían. En la década de 1980, los arqueólogos encontraron una casa antigua en Pompeya, que contenía dos grupos de cuerpos. Uno de los grupos estaba adornado con joyas de lujo y el otro no tenía nada. Luego los investigadores encontraron una antigua caja fuerte, una especie de caja fuerte prehistórica utilizada por ciudadanos ultra ricos para salvaguardar sus pertenencias más preciadas. Los investigadores están bastante seguros de que cuando el Monte Vesubio entró en erupción, los ladrones se dirigieron a los hogares de los ciudadanos de élite en un intento de robar sus pertenencias. Pero antes de que los ladrones pudieran salir con la caja fuerte, ambas partes encontraron su destino en manos del volcán en erupción. Los arqueólogos tardaron años en excavar, investigar y restaurar la caja fuerte de Pompeya. Ahora saben que fue el epítome de la seguridad del hogar para la antigua Roma. Tenía un mecanismo de bloqueo de cuatro etapas y era tan fuerte que solo se rompió debido a uno de los peores desastres naturales de la historia. Otra cosa interesante es que los investigadores sugieren que la presencia de tal caja fuerte podría significar que el crimen proliferaba en toda la ciudad. La gente rica estaba desesperada por proteger sus bienes. Número 8. La caja del faraón. Arqueólogos de la Universidad de Varsovia descubrieron recientemente un cofre antiguo en Egipto de hace 3.500 años. Estaban explorando cerca del famoso templo de Hashepsut en Deir el-Bahari cuando se encontraron con un cofre de piedra escondido en una cavidad debajo de una de las rocas. El cofre misterioso, que parece haber sido escondido a propósito, parecía una piedra totalmente ordinaria. Fue solo porque los arqueólogos estaban bien entrenados que diferenciaron la caja de los escombros. Resultó ser un cofre lleno de tesoros que contenía varios objetos misteriosos envueltos en sábanas antiguas. El equipo sacó un esqueleto de ganso, un huevo de ganso y un ataúd de madera que contenía un huevo de ibis envuelto en lona. Luego encontraron otro bulto junto con el cofre de piedra. Este contenía una caja de madera con el nombre del faraón Tutmosi II, escrito en gelogríficos en un costado. ¿Pero qué significa toda esta rareza? ¿Qué pasa con todos los huevos de pájaro? El profesor Miewinski de la universidad cree que estos extraños tesoros fueron ofrendas a Tutmosi II, quien era el esposo de la reina Hashepsut. El profesor también dice que los artefactos sugieren una tumba cercana, con suerte en la tumba de Tutmosi II, que nunca se ha encontrado. Número 7. Tallas Aztecas. Misteriosas tallas dejadas por los antiguos aztecas fueron descubiertas recientemente en las entrañas de la Ciudad de México. Dentro de un túnel del siglo XVII, los arqueólogos encontraron dibujos creados antes de que los conquistadores españoles llegaran a México. Los antiguos dibujos y pinturas del túnel fueron creados por aztecas en los días en que sus ciudades estaban llenas de hermosos templos, espantosos sacrificios y altas pirámides. El túnel era parte de un sistema de diques inacabado entregado por el emperador azteca Moctezuma I. El propósito del sistema de diques era controlar las inundaciones que ocurrían con frecuencia a causa de los lagos que rodean la actual capital de México. Pero no pasó mucho tiempo después de que comenzara la construcción que Hernán Cortés llegó con sus tropas y comenzó a luchar con los aztecas. El dique fue abandonado y luego reconstruido en el siglo XVII por los españoles. Entonces, ¿cómo llegaron a la fachada del túnel las imágenes dibujadas por los trabajadores aztecas 300 años antes? Se trata de reutilizar. Cuando los españoles terminaron el sistema de diques, usaron piedra reutilizada con símbolos e imágenes aztecas dibujadas en ellas. Algunas de las imágenes encontradas en el túnel incluyen un escudo de guerra llamado chimalí, con cabeza de un pájaro y una punta de pedernal de un arma. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyarlo puedes creer. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. El Templo de Qunum. Cuando un equipo de investigadores con una misión arqueológica egipcia comenzó a excavar el Templo de Qunum, no tenían idea de que iban a descubrir etapas de historia escondidas debajo. El Templo de Qunum está ubicado en la antigua ciudad egipcia de Esna, más tarde llamada Lactópolis por los griegos. El templo fue construido por Ptolomeo V y luego mejorado por los romanos. Estaba dedicado a Qunum, el dios de la fuente del Nilo. Dentro del templo, el equipo identificó un calendario utilizado para marcar las festividades anuales, himnos religiosos garabateados en las paredes y lo que parece ser imágenes de cocodrilos y carneros. Pero las excavaciones recientes revelaron mucho más. Los arqueólogos encontraron otro edificio de la época romana. Resultó ser una casa de baños, un edificio circular de ladrillo hecho de piedra arenisca. Pudieron identificar los restos de columnas originales, que alguna vez fueron una magnífica puerta de entrada. Parece que la casa de baños fue alimentada por agua que fluía hacia la estructura en canales poco profundos e incluso usó un sistema de calefacción romano para convertir el lugar en un sauna. La parte realmente extraña de todo esto es que los romanos construyeron su casa de baños conectada directamente a lo que debería haber sido un templo sagrado. Esto demuestra lo rápido que algo sagrado puede convertirse en un spa glorificado. 5. Caja de herramientas de Goldsmith Los arqueólogos creen que acaban de descubrir una antigua caja de herramientas de orfebre en un túmulo funerario cerca de Stonehenge. El supuesto conjunto de herramientas consiste en una colección de piedras muy lisas, trozos de roca pulida, que fueron descubiertas en el túmulo después de 4.000 años. Para la gente común, estos artefactos se verían como rocas, pero para los arqueólogos perpicaces, estas rocas eran herramientas comerciales de algún antiguo maestro orfebre. Pero debemos volver al principio. El supuesto juego de herramientas fue descubierto en 1802 en el sitio de Stonehenge en Inglaterra, pero nadie sabía qué eran hasta ahora, cuando los científicos finalmente pudieron hacer un análisis microscópico de las rocas y las hachas primitivas encontradas hace dos siglos. El análisis reveló pequeños rastros de oro, junto con marcas de desgaste. Esto prueba que fueron utilizados por alguien para martillar oro en bruto en láminas lisas, pero el descubrimiento sigue mejorando y mejorando. El juego de herramientas se descubrió junto con el depósito de huesos de animales perforados, que según los expertos probablemente formaban parte del atuendo ritual de un chamán. Lo que estamos viendo aquí es el antiguo paisaje de Stonehenge cobrando vida. Enterradas en este montículo estaban las herramientas de un artesano experto y un chamán tribal alrededor del año 1850 a.C. Estos probablemente fueron miembros importantes de la cultura de Wessex, que floreció en pueblos pequeños y primitivos cerca de Stonehenge después de que se terminó. Número 4. Tumbas de barcos vikingos. Los arqueólogos descubrieron un par de tumbas de barcos vikingos en el campo de un granjero en Vingjora, Noruega. El hallazgo fue un poco inusual porque los barcos eran gemelos, ambos enterrados en la misma tumba vikinga. La mayoría de las tumbas de barcos vikingos se hacían para una sola persona, por lo general alguien extremadamente importante como un jefe. Los miembros más queridos y poderosos de la sociedad fueron enterrados dentro de barcos, que para los vikingos eran algunas de las cosas más significativas del mundo. Sin embargo, cuando los investigadores desenterraron esta tumba, encontraron dos barcos. Uno contenía un hombre y el otro una mujer, aún más extraño es que fueron enterrados con 100 años de diferencia. La mujer murió en el siglo IX y fue enterrada con artefactos de Irlanda probablemente adquiridos durante una incursión vikinga. Debajo de la mujer, que aún no ha sido identificada, había un hombre con su propio barco enterrado en el siglo VIII. Los arqueólogos creen que los vikingos estaban reutilizando el túmulo funerario, posiblemente porque no querían hacer uno nuevo. Fue mucho trabajo y mucho más fácil tener a una persona dentro de una tumba de otra. En cuanto a quién era el hombre, sigue siendo un misterio. Pero según el estilo de la espada encontrada en la tumba, pudo haber sido un rey merovingio. Los merovingios gobernaron grandes partes de Europa Occidental en la Edad Media. O este tipo era un rey, o de alguna manera adquirió una de las espadas. Número 3. El comandante egipcio. Un equipo de arqueólogos checos estaba realizando una excavación cerca de la meseta de Giza, cuando desenterraron la misteriosa tumba de un comandante egipcio muerto hace mucho tiempo. El comandante vivió hace 2.500 años, a finales de la XXVI dinastía o principios de la XXVII. Esto fue casi al mismo tiempo que el rey Salomón en Israel. Gracias a la información descubierta en su tumba, los investigadores no solo supieron su nombre, sino también muchos aspectos de su vida. El nombre era Wab-il-Ra Merinate, y era el comandante de un batallón formado enteramente por mercenarios extranjeros. Hace 2.500 años fue el comienzo de la primera era de la globalización en el mundo antiguo. Era una época en que la gente empezaba a viajar en grandes distancias por senderos bien transitados, y la gente se movía de un lado a otro. El comandante egipcio estaba a cargo de uno de los primeros grupos de soldados que representaron a Egipto en batalla, aunque ellos mismos no eran egipcios. La tumba del comandante fue descubierta a menos de 12.8 kilómetros de las pirámides de Giza. Su tumba fue hecha para ser magnífica. Se constató que tenía dos niveles, con el único propósito de albergar el cadáver del comandante. Su cuerpo estaba escondido en un trozo más pequeño excavado en el sólido lecho de roca debajo del pozo principal. Cuando todo estuvo dicho y hecho, estaba aproximadamente a 16 metros debajo de la superficie. Este hombre era muy importante, tanto que cavaron lo más profundo posible para asegurarse de que su alma descansara para siempre. Desafortunadamente no cavaron lo suficientemente profundo. Los arqueólogos confirmaron que el cuerpo fue retirado hace más de mil años por asaltantes de tumbas que ya habían irrumpido y robado todo lo de valor. Número 2. Proyectiles antiguos. Arqueólogos de la Universidad Estatal de Oregón han descubierto lo que dicen son proyectiles más antiguos jamás encontrados en las Américas. Descubrieron 13 puntas de proyectil, cada una afilada y diseñada para matar. Las puntas de estas lanzas miden entre 1.2 a 5 centímetros de largo y pueden haber sido utilizadas para la caza o la guerra. Fueron descubiertas junto al río Salomón de Idaho y datan de hace 15.700 años. Esto es según la datación oficial por Carbono 14. Es sorprendente porque esa fecha ubica a estos proyectiles como 3.000 años más antiguos que otros artefactos similares encontrados en América del Norte. Lauren Davis, líder del equipo arqueológico, dice que el descubrimiento es muy importante porque ayuda a comprender a los primeros habitantes de América. El descubrimiento de artefactos también hechos demuestra que los primeros estadounidenses eran tecnológicamente avanzados y capaces de un pensamiento complejo. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más emocionantes. Las 13 puntas de proyectil son casi idénticas a las puntas similares encontradas en Hokkaido, Japón, hace 20.000 años. Parece bastante obvio que aquí hay una conexión entre los primeros norteamericanos y la gente del este de Asia. Está claro para los investigadores que las personas de Japón prehistórico huyeron a través del puente terrestre de Bering, trayendo consigo sus tecnologías primitivas a América del Norte. Número 1. Collar de Neandertal. En una cueva oscura y espeluznante, los investigadores han encontrado lo que dicen que podría ser uno de los últimos restos de creatividad neandertal. La cueva de Fuera Dada, en España, se encuentra cerca de la costa del Mediterráneo, en la provincia de Valencia. Fue aquí donde hace 40.000 años, los neandertales vivían vidas oscuras y lúgubres en cavernas y viviendas subterráneas. También fue aquí donde los arqueólogos excavaron lo que podría ser el último collar hecho por nuestros antepasados lejanos. El collar estaba hecho con garras de águila y probablemente tenía una importancia simbólica o incluso religiosa para quien lo hizo. Se han realizado excavaciones en la cueva desde la década de 1970, pero solo recientemente los científicos comenzaron a encontrar el verdadero tesoro. Se encontraron con un esqueleto de neandertal completo, que se cree que es el más completo jamás encontrado en el área. Este individuo vivió al final de la existencia neandertal en Europa. Casi al mismo tiempo, los investigadores encontraron la pieza de joyería. Fue una gran sorpresa porque el comportamiento simbólico de los neandertales es ampliamente desconocido. Algunos eruditos especulan que fueron tan creativos como nosotros e incluso crearon su propia religión primitiva. Otros estudiosos no creen que los neandertales participaran en el mismo comportamiento simbólico que los seres humanos. Ahora la existencia de este adorno personal prueba que durante los últimos días de los neandertales eran sorprendentemente similares a los Homo Sapiens. Número 8. Altar del Rey Serpiente. En 2018, los arqueólogos descubrieron un altar de piedra tallada en la antigua ciudad maya de la Corona. Con una antigüedad de casi 1.500 años, la pieza fue encontrada en lo profundo de la selva del norte de Guatemala. Es el monumento registrado más antiguo del sitio del período clásico maya, que duró entre el 250 y el 900 después de Cristo. El altar de piedra caliza presenta tallas que cuentan la historia de la Dinastía Canul, que comenzó su gobierno de 200 años antes de tomar el poder de la región de las tierras bajas mayas. También detallan la existencia de un rey previamente desconocido. Según el codirector del Proyecto Arqueológico Regional La Corona, Marcelo Canuto, conocido como Shakhtok y Shakht, se representa al gobernante portando a una serpiente de dos cabezas. La inclusión de estos animales tiene mucho sentido, ya que los gobernantes de la dinastía eran conocidos como los reyes serpientes. Las deidades primarias de Canul también se encuentran entrelazadas con las serpientes de las tallas. Al estudiar las tallas en el altar, los investigadores están aprendiendo más sobre cómo los líderes de Canul expandieron su poder durante los primeros días de la dinastía. Hasta ahora, ha quedado claro que la corona desempeñó un papel importante en la formación del reino. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Gigantes del Monte de Prama. Mientras araban sus campos a lo largo de la costa oeste de Cerdeña en 1974, los agricultores golpearon lo que inicialmente pensaron que era una enorme roca en el suelo. Resultó ser una cabeza de piedra que databa de la Edad de Hierro, y fue el primero de miles de fragmentos de piedra caliza que los arqueólogos desenterraron en las décadas siguientes. Juntas, las piedras formaban docenas de enormes estatuas de 3.000 años de antigüedad que miden hasta 2.1 metros de altura. Conocidas como los gigantes del Monte Prama, cada estatua fue tallada de un solo bloque de piedra caliza. Tienen características distintivas, que incluyen caras triangulares, cejas y narices en forma de T, ojos grandes y redondos, formados por círculos concéntricos. Los gigantes sostienen diferentes objetos, incluidos arcos y escudos. Los investigadores los han clasificado en guerreros, arqueros y boxeadores. En general, se acepta que los gigantes tenían un poder simbólico que unificaba la cultura que los creó, pero nadie sabe exactamente qué representan. Son uno de los mayores misterios de la arqueología. Los eruditos inicialmente asumieron que las estatuas eran parte de un templo cartaginés, pero resultaron ser mucho más antiguas que eso. Las estatuas probablemente fueron construidas por la civilización neurágica, que floreció entre los siglos XVIII y VIII a.C., conocidos por su experto trabajo en metal y piedra. La cultura construyó más de 6.000 estructuras megalíticas distintivas o nuragia en toda Cerdeña. Estos, como los gigantes, son en gran parte un misterio para los arqueólogos, y también lo son las razones detrás del misterioso declive de la civilización nurágica. Número 6. Mapa medieval fraudulento. El mapa de Vinland fue noticia en 1965, cuando la Universidad de Yale anunció el descubrimiento de la supuesta representación medieval de América del Norte. Los estudiosos afirmaron que era uno de los mapas más antiguos del continente, y lo citaron como evidencia de que los vikingos llegaron al Atlántico Occidental durante el siglo XV. Pero muchos expertos cuestionaron la autenticidad del mapa de Vinland desde el principio. Sus orígenes solo se remontan a 1957, cuando un coleccionista de antigüedades lo compró a una fuente europea desconocida. Y su tinta se ha desmoronado de una manera que nunca se ha visto en la tinta medieval. El mapa también parecía sospechosamente preciso para el período de tiempo al que se le atribuía. En 1973, un grupo de investigadores declaró que el mapa era falso. Pero muchos todavía creían que el mapa era real, y el debate continuó. Hasta hace poco, los expertos de Yale finalmente han declarado con certeza que el mapa de Vinland es falso. Durante un período de reciente, encontraron que la tinta contiene un compuesto de titanio que no apareció en la tinta hasta la década de 1920, descartando la posibilidad de que fuera tan antigua como los investigadores pensaron originalmente. Es especialmente importante resolver misterios como este, según Raymond Clemens, curador de la Biblioteca de Libros Raros, Bakenet de Yale. Hablando con los medios de comunicación, señaló que los artefactos fraudulentos como el mapa de Vinland absorben una gran cantidad de espacio aéreo intelectual. Clemens explicó, además, que quienquiera que haya creado el mapa era muy hábil, como lo demuestra su capacidad para engañar y confundir a muchos eruditos talentosos a lo largo de los años. El mapa permanecerá en la colección de Yale, a pesar de ser una falsificación comprobada. De hecho, la historia detrás de él es lo que lo convierte en un artefacto fascinante por derecho propio. Número 5. Baño de teatro antiguo. Los arqueólogos acaban de descubrir los restos de lo que parece ser un baño comunitario en un teatro de 2.000 años de antigüedad, en la antigua ciudad de Mingra. Ubicado en la actual Turquía, el baño fue construido en el siglo II después de Cristo y permaneció en uso hasta el siglo V después de Cristo. El inodoro compartido es el primero en su tipo que se encuentra dentro de un edificio escénico. Según un comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Izmir, con una altura de 40 centímetros, la estructura en forma de U acomodaba a 12 o 13 personas a la vez. Estaba acompañada de un canal de 8 a 10 centímetros de profundidad para agua limpia. Los expertos creen que la letrina estaba reservada para los actores, en lugar de miembros de la audiencia. El teatro contenía un baño más grande que estaba abierto al público. Las personas que usaban la instalación se habrían limpiado con una esponja compartida con un palo, que enfoagaban en el abrebadero cercano de agua corriente. En la sociedad actual, la idea de ir al baño frente a otras personas es aterradora para la mayoría, pero era solo una parte de la vida cotidiana de los antiguos, e incluso se consideraba una oportunidad para socializar. Después de todo, también podrían ponerse al día mientras estaban sentados allí. Número 4. Propaganda medieval. Eduardo de Gustoc, más conocido como el Príncipe Negro, se convirtió en heredero del trono inglés cuando nació en 1330. Pasó la historia por conseguir varias victorias en Francia durante la Guerra de los Cien Años, que condujo a la captura del rey francés Juan II. Curiosamente, nadie sabe cómo el Príncipe Negro obtuvo su apodo, que apareció por primera vez en el registro histórico durante el siglo XVI. Cuando se estaba muriendo de disentería en 1376, redactó un testamento en el que dictaba que quería que su esfinge fuera hecha de metal y totalmente armada con placas de guerra. Los investigadores han dicho que este deseo no tenía precedentes para su época. El padre del Príncipe Negro, el rey Eduardo III, murió al año siguiente, y con solo 10 años, el hijo mayor del Príncipe Negro, Ricardo II, subió al trono. La esfinge del Príncipe Negro está hecha exactamente con los mismos materiales que la de su padre, Una nueva investigación afirma que esto sugiere que fueron hechos por la misma persona aproximadamente al mismo tiempo. Los registros históricos muestran que el mármol de la tumba de Eduardo III fue transportado a Inglaterra por Barbo en 1386. En ese momento, Ricardo II había sofocado recientemente una revuelta de campesinos y luchaba por mantener el poder. Los registros muestran que participó en numerosos proyectos para conmemorar el legado de su familia, tal vez como una forma de afirmar su autoridad ahora que era adulto. En consecuencia, el nuevo estudio propone que las esfinges del Príncipe Negro y Eduardo III se crearon alrededor de 1386 como propaganda medieval. Desafortunadamente para Ricardo II, sus intentos de mantener una ventaja sobre sus súbditos fracasaron. Fue depuesto en 1399 a manos de su propio primo, el rey Enrique IV, y murió un año después. Número 3. Sitio de batalla romano. Durante el siglo I a.C., los romanos se enfrentaron con una tribu local en una parte remota del sudeste de Suiza. A lo largo del tiempo han aparecido artefactos en el sitio, pero hasta hace poco las autoridades creían que el sitio había sido completamente limpiado de cualquier cosa con valor arqueológico. Recientemente, Lucas Smith, un dentista que pasa su tiempo libre como voluntario de la Asociación Arqueológica Local, demostró que estaban equivocados. Usando su detector de metales para buscar artefactos ocultos en el sitio, encontró una daga romana de 2.000 años de antigüedad. Hablando con periodistas, dijo que la señal de detector de metales era débil y que nunca habría imaginado que se habría encontrado con un hallazgo tan importante. Intrigado por el descubrimiento, un equipo arqueológico excavó la propiedad y encontró cientos de artefactos, incluidas piedras de onda, monedas, clavos y parte de un escudo. Los hallazgos marcan la primera vez que se identifica un campo de batalla romano en Suiza. El experto en arqueología romana Peter Schwartz dijo a los medios que cree que alrededor de 1.500 hombres participaron en la pelea, lo que fue una batalla pequeña en comparación con algunas otras escaramuzas que los romanos libraron en otros lugares de Europa. Los investigadores esperan acotar la fecha de la batalla para conectarla con un decreto que el emperador romano Augusto emitió en el año 15 a.C. para tomar el control de la región. No se han encontrado tumbas, por lo que nadie sabe todavía cuántos soldados murieron en la batalla. Las excavaciones están en curso y con suerte arrojarán más información sobre lo que sucedió exactamente en el sitio. Número 2. Huellas más antiguas de las Américas. El descubrimiento de huellas de 23.000 años de antigüedad en el Parque Nacional White Sands de Nuevo México ha retrocedido la presencia humana más antigua conocida en América del Norte en al menos 10.000 años. Las huellas quedaron impresas en el antiguo lecho de un lago durante un período de varios miles de años, durante lo que se conoce como el último máximo glacial. En otras palabras, niños y adolescentes caminaban por la costa antes de que se derritieran los glaciales en la última glaciación. El descubrimiento marca un punto de inflexión en el debate aparentemente interminable sobre quién pisó por primera vez las Américas y cuándo. Algunos investigadores argumentan que las personas llegaron al continente incluso antes de que se hicieran las huellas. Es posible, pero por ahora la evidencia de estas afirmaciones sigue siendo escasa. Las huellas fosilizadas cambiaban las reglas del juego porque su datación parece precisa, lo que demuestra que las personas llegaron al continente durante un tiempo en el que los investigadores pensaban anteriormente que las capas de hielo les impedían entrar. Por esa razón, los expertos creían que hasta hace poco que los humanos de América del Norte eran un grupo conocido como la cultura Clovis, que llegó hace unos 13.000 años. Ahora se enfrentan a la pregunta de si llegó alguien antes que la cultura Clovis y si es así, quién y cuándo. Número 1. Tumba de un funcionario egipcio. Tam Mehuía fue un funcionario del Antiguo Egipto que vivió hace más de 3.200 años. Ocupó varios cargos bajo el faraón Ramsés II, incluido el de jefe de tesorería y supervisor principal del ganado. Su trabajo como jefe de tesorería probablemente fue un poco diferente de lo que sería en tiempos modernos. Durante el reinado de Ramsés II en 1279 y 1213 a.C., aún no existían monedas acuñadas. En cambio, la gente pagaba las cosas usando bienes, raciones y metales preciosos como moneda. Entonces, tenía un trabajo bastante complicado e importante. Clasificar y contabilizar todos estos artículos. Los arqueólogos descubrieron recientemente la tumba de este funcionario en Saqqara, una vasta necrópolis que sirvió como cementerio para figuras de la alta suciedad egipcia. El entierro contiene obras de arte que presentan personas que llevan ganado y otros animales a sacrificio ritual. También hay grabados de un hombre, quizás el mismo Ta, sentado sobre un objeto parecido a un cuerno cerca de una colección de tinajas. Los expertos están trabajando para descifrar los jeroglíficos que se encuentran sobre algunas de las tallas. Una de las inscripciones parece transmitir que uno de los deberes laborales era hacer ofrendas divinas en uno de los muchos templos de Ramsés en Tebas. Hasta el momento no se han encontrado restos humanos en el entierro, pero la excavación está en curso y es posible que haya más descubrimientos esperando. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría conocer más descubrimientos arqueológicos increíbles? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.